Bueno, estamos con enlace deportivo el día de hoy y en el cristal un poco que las aguas han vuelto a su nivel, pero hay técnicos que tienen carácter y otros técnicos que no tienen. En el caso de Amés, parece que sí tiene carácter fuerte y mano fuerte, Ricardo Mora. Aunque cuando uno ve Amés tiene la impresión que es una persona dócil, tranquila, pero hay ciertas conductas que tú no las puedes dejar pasar por algo. Y lo que hizo Jorge Otu va a traer consecuencias en el sentido que ya hay una sanción deportiva, no vas a jugar este fin de semana y va a haber una sanción de la parte económica que lo va a decidir la Comisión de Fútbol. Pero tienen que entender no solamente Jotú, sino los jugadores de esporte en cristal y los jugadores profesionales y más aún lo de cristal, porque en cristal tienes todas las facilidades para desarrollarte profesionalmente. Entonces tienes que cumplir ciertas normas y no pensar que tienes el puesto asegurado. Lo que pasa es que la dirigencia del cristal está respaldando a Amés. O sea, las cosas están donde tienen que estar. El jugador tiene que someterse a la disciplina del club. Hay jerarquías. Hay jerarquías, efectivamente, Ricardo. Entonces, nos parece muy bien que Amés ponga cara de malo y mano fuerte. Bueno, a propósito, es a veces el único que habla en el esporte en cristal, Jorge. Bueno, pero ¿quién más va a hablar? Si es de fútbol, tiene que hablar el técnico. Y me parece buena esta política del esporte en cristal que te da facilidades a la prensa y organizadamente tú ves a Amés que durante la semana está dando declaraciones. Porque no es que nos interese qué tipo de música le gusta a Amés, si tiene cuántas hijitas nos interesa el tema fútbol y Amés responde en el tema fútbol. Escuchemos lo que dice. Hay dos cosas que yo no negocio en mi cargo. Que es que el jugador dentro del campo de juego sea un jugador que no entregue todo su potencial. Y lo segundo que no negocio es la indisciplina. Si entiendo que el ser humano se puede equivocar, así me lo hizo Eurio Tun el mismo sábado cuando llegó a la casa, me llamó a mi casa a las 7 y media, 8 de la noche. Yo más que nada vi que no se quedó en el banco de suplentes, no tenía a decir nada y seguí en el partido. Como todo país que maneja leyes, la indisciplina tiene que tener una sanción, o deportiva o administrativa. En eso no me queda ningún tipo de duda. Así de drástico fue el técnico Daniel Amet, al ser consultado por la falta cometida por Yosimar Yotun, quien a pesar de haber reconocido su error para el DT, este fin de semana tendrá su sanción. En este caso, Yotun se equivocó. Yotun supo reconocer su error ante sus compañeros, ante el propio cocido que era el cual iba a ingresar, ante el cuerpo técnico y ante la dirigencia. Pero eso no exime a la persona de tener que hacerse responsable y hacerse cargo del error que cometió, como algo normal. Y es un tema para nada, para dramatizar. Sucedió ese acontecimiento y la resolución es esta que les estoy comentando. ¿Cuál va a jugar el fin de semana? Lo estoy viendo, pero no. Seguramente va a jugar cocido en su lugar. Y en su análisis futbolístico, sabe que estos últimos tres encuentros, los resultados no fueron los que esperaba. Es por eso que espera no alejarse del objetivo trazado. Siento que el equipo propone, el equipo es intenso, el equipo no renuncia a buscar un resultado, pero bueno, en estos últimos tres partidos no hemos estado de acorde con el resultado que esperábamos. Sintiendo que el equipo intenta y muestra en todos los campos. Si yo con San Simón me hubiera ido a un partido donde el equipo no tuvo chances de gol, diría que bueno, hay algo grave a mejorar. Desde ya hay cosas a mejorar, pero siento que pasa más por un tema nuestro, de efectividad y de concentración quizás en esa parte del campo, para poder volver a la senda del triunfo. Nuestro objetivo es ganar, nuestro objetivo es estar en la punta, y bueno, estos últimos tres partidos, con la pérdida de puntos, hemos resignado ese objetivo. Por suerte, los resultados de este fin de semana, tanto de Aurelio o de Alianza, se equipararon con el nuestro. El dolor, bueno, el sentimiento de haber ganado este partido con San Simón, hubiéramos vuelto a superar a Alianza, y la historia sería diferente, ya dependeríamos de nosotros, del partido de vuelta con Aurich, y si hubiera interesado este camino de, quizás de tranquilidad, en la búsqueda que tenemos del objetivo de buscar este campeonato. Pero bueno, no pudimos avanzar, no pudimos dar ese paso, se mantuvo todo igual, y bueno, ahora el tema es la búsqueda de este triunfo ante Garcilaso.